Ana vivían cuatro amigos sin problemas y sin nada Todo eso era antes de lo que pasó A lo que me refiero fue cuando la masacre ocurrió Una noche a otro todos fueron perpetrados Sin saber que había ocurrido O esperanzado optó por despertar a los demás Para encontrar ya y vaya problema El pobre que al final se haya A mi me dicen el guardián Debo vigilar todas estas tierras Ahora tengo que investigar Esa hora es mi responsabilidad Debo escapar de acá No antes de encontrar una respuesta De que de momento le paso a los demás Esa hora es mi gran meta Tuvi guardián comenzó a investigar La causa de esta terrible masacre ya Así que se dirigió al norte de las montañas Y así obtenía respuestas de lo que buscaba Después de una lucha contra ese gran señor Nuestro Tuvi guardián salió muy victorioso Una nueva aventura en la ruina se adentraba Mientras alguien en las sombras algo oscuro se entramaba Llegar allá no fue muy fácil que digamos Recurrió de mucho esfuerzo, valor y sin reclamos Enfrentó a Lala y luego la mató Para acabar así con todo su sufrimiento Yeah A mi me dicen el guardián Debo vigilar todas estas tierras Ahora debo que investigar Esa hora es mi responsabilidad Debo escapar de acá No antes de encontrar una respuesta De que demonios le paso a los demás Esa hora es mi gran meta Por fin he chicalo a satélite de estación Solo queda esperar que no vaya a mercados Espere un momento, escucho una motosierra Es Tipsy que se aproxima como una fiera Después de derrotar a Titsy y luego a Poe Me encuentro con el malmado Nono el que todo provocó A partir de esto ya depende de vos Pues el final que aparezca ya será tu elección A partir de esto ya está